En un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en el hielo, dos semanas en ríos y en lagos y menos de una semana en la atmósfera. ¿Lo sabías? Así es el ciclo del agua. Las actividades de Canal Educa conectan con el currículum escolar de todas las etapas educativas. ¡Inscríbete! ¡Suscríbete!